Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. El programa donde todos los emprendedores de la provincia presentan sus proyectos en busca de financiamiento. Hoy vamos a conocer a dos emprendedores más para saber cuál será el cuarto finalista. Y vos que estás en tu casa, animate. Mándanos tu mail, mándanos tu idea a tumejoridea.com.ar Y si querés conocer los proyectos que están siendo promocionados y difundidos y presentados por la pantalla del 7 Puedes hacerlo a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Vamos con los avances. Miguel Ángel Farías, tengo 63 años, soy empleado municipal y trabajo en la Delegación Municipal de Uspallata. Yo soy Matías Rivarola, soy ingeniero industrial y trabajo en relación de dependencia. Nosotros venimos a presentar un proyecto piloto que tenemos en la vía de Uspallata, que es la leña ecológica. Es un producto derivado de la biomasa, es decir, de los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, que los trituramos y los compactamos. Y así conseguimos una leña ecológica con las características de la leña forestal. Soy Silvia Bobe y tengo 46 años. Me dedico, soy artista plástica, soy licenciada y profesora y vengo a presentar dispositivos lúdicos de estimulación artística para niños. Nos consiste en nada, en soñar, en hacer reír a los niños, explorar, trabajar, encastrar, enhebrar, trabajar el espacio. Son objetos blandos distribuidos en el espacio donde los chicos interactúan de manera individual o colectiva con ellos. El proyecto está en la etapa de demostrativa y de desarrollo. Nosotros lo hacemos ahora artesanalmente. Lo que queremos es llevarlo a forma industrial porque tenemos mucha demanda. El programa nos pareció una oportunidad buena para poder difundir lo que es el proyecto. Generalmente esta clase de proyectos tiene mucha aceptación por parte de la gente, pero por ahí cuesta llevarlo un poco a la realidad. Pude generar una empresa, una empresa pequeña, que avanza en sus tiempos, donde tiene dos líneas. Por un lado el servicio y por otro lado los productos. El servicio es llevar la plaza blanda a distintos eventos, que siempre voy generando nuevos dispositivos. Y por otro lado el diseño, la fabricación y la comercialización de esos dispositivos para llevarlos a jardines, a escuelas, a instituciones. Así que está en una etapa avanzada y necesito un salto. El programa me parece creativo, es un desafío, es una posibilidad de soñar y de que la gente crea en los sueños. Y como vos ya sabés, cada dos semanas dos emprendedores presentan su proyecto. Lo exponen frente a un jurado durante 60 segundos. El día de hoy tendremos un proyecto de leña ecológica de la mano de Miguel Farías y de entretenimiento, de actividad de arte y juego de la mano de una artista plástica, Silvia Bobe. Vamos a ver cómo les va el día de hoy. Y aunque todos los proyectos están disponibles en nuestra web www.tumejoridea.com.ar Hoy busca uno de los emprendedores llegar a la final. Este es nuestro jurado. Silvana Viajioti. Emprendedora. CEO SB. Congresos y eventos. Y SB Turismo. Con más de 20 años en la trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón. Magíster en Dirección de Empresas. Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Federico Serpa. Es licenciado en Administración de Empresas. Especializado en consumo masivo. Actualmente es gerente comercial Cuyo, Grupo América. El proyecto consiste en la utilización de biomasa como energía alternativa, la cual hoy es muy importante y está poco difundida y conocida. Este proyecto está pensado en vista de la protección del medio ambiente, impidiendo la deforestación de árboles para uso de leña, permitiendo que los mismos puedan seguir con su ciclo de vida aportando oxígeno al ambiente, aprovechando las hojas de los mismos para la generación de energía limpia, sustentable y renovable. La calidad obtenida en cuanto a aporte energético de esta leña ecológica es equivalente a la leña convencional. Este último está validado por estudios y pruebas realizados en el laboratorio DETI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Está recomendado y probado su uso para las estufas y cocinas en de doble combustión. Dimensionalmente todas las briquetas son iguales, lo que facilita el transporte y el almacenamiento. Estamos desarrollando esta leña ecológica que es a partir de las hojas secas de los álamos, más las ramas, los rastrojos y los residuos secos domiciliarios que se tiran, que se calculan en 5.000 kilos diarios que se puede sacar de la villa de Uspallata. Nosotros con esto reciclamos, reducimos y reutilizamos lo que más llamamos basura. ¿Tranquilo, no pienso? Sí, estoy tranquilo, con mucho optimismo. Bien, adelante. Buenas tardes, jurada. Buenas tardes. Tenés ahora 60 segundos para poder presentarnos tu proyecto y convencernos que es la mejor idea de este programa. Bueno, este proyecto consiste en leña ecológica. Es un proyecto que llevamos a cabo en la villa de Uspallata. Con los que generamos de la biomasa y los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, los cuales reciclamos, reducimos y reutilizamos. Esta leña ecológica tiene las mismas características de la leña forestal, con las mismas características caloríficas, con la diferencia que en pocas horas podemos hacerla. En cambio, con la leña forestal, nosotros tendríamos que plantar un árbol, cuidarlo durante 6 a 8 años para cortarlo y quemarlo y no darle la utilidad necesaria. Este producto es innovador porque usamos las hojas secas de los árboles, es sustentable porque tenemos materia primaria todo el año, e inclusivo porque pueden participar los jóvenes y adultos con capacidades diferentes. ¡Qué bueno, Miguel! ¡Muy bueno! Vamos a dar la bienvenida también a Federico, que se suma al jurado ahora. ¿Tienes alguna pregunta, Federico, para comentarla a Miguel? No, interesante. ¿Desde cuánto estás con este proyecto, esta idea? Hace 6 años que estamos trabajando en este proyecto. Primero, ¿qué hacemos con las hojas secas de los árboles? Los payatas se sacan de 1.000 a 1.500 caminadas de hojas secas que se tiran, se queman o no se les da el uso adecuado. Entonces, comenzamos en una escuela especial trabajando con enmiendas orgánicas a partir de las hojas secas, iguanos, residuos. Y después nos dimos cuenta que podíamos producir leña ecológica. Te cuento que están corriendo los 180 segundos para que puedas intercambiar con el jurado las preguntas y respuestas. Yo tengo para consultarte cómo es el packaging y cómo lo vendés y cómo lo comercializás para generar un valor agregado, si también es ecológico, si ya lo tenés pensado. ¿Estás en proyecto de idea recién? Nosotros este proyecto lo estamos desarrollando artesanalmente y para mostrarlo y que se conozca lo que se puede hacer con las hojas. Tenemos muchos interesados en comprarlo, lo que pasa que es... ¿Tenés un valor aprox de cuánto sale el kilo? Nosotros en este momento lo comparamos con la leña forestal, el mismo precio. ¿Cuánto? Tres pesos. Muy bien. Miguel, me gustaría si podés ampliar un poco sobre el potencial que tiene, o sea, qué aplicaciones tiene la biomasa que vos tenés desarrollada. En cuanto, por ejemplo, al valor energético que genera. Porque si vos lo usás para, no sé, generar la calefacción de una industria, si tiene el mismo rendimiento que el combustible normal. Según los análisis hechos por la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros, la leña ecológica tiene más o menos 3.100 kilocalorías. Es decir que para reemplazar un litro de gasoil necesitaríamos 3 kilos de biomasa. Con eso hacemos, o leña ecológica. O sea, cocinamos, calefaccionamos, podemos cuidarnos de las heladas y podemos generar energía eléctrica. Y pregunta, ¿cuánto pesa lo que tenés en tus panos? Cada uno de estos 80 gramos aproximadamente. O sea, que para 3 kilos, ¿cómo sería la bolsa? Más o menos 13 cositos y la bolsa es un kilo. Perfecto, muy bien. Genial. ¿Pensás que tiene más uso familiar que industrial o está más apuntado a lo industrial? Está apuntado a lo familiar porque lo que es la zona de Euspallata, nosotros cuesta conseguir la garrafa, es muy cara. Entonces, en Euspallata entran 2 millones de kilos de leña que uno no sabe la procedencia y viene con distintas humedades, distintos bichos que se quedan en Euspallata. Entonces, contaminan el medio ambiente. Nosotros de esta forma cuidamos lo que es la parte forestal y el medio ambiente. ¿Qué tan inclusivo es tu proyecto? En este proyecto lo hemos trabajado en una escuela especial donde trabajaban o jugaban, más decir, los chicos especiales. Qué bueno eso, Miguel. Muy bueno. Miguel, excelente. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Muy amable. Felicitaciones. Gracias. No, yo creo, muy bien. Trato de decir todo lo que siento y lo que pasa con el proyecto y lo que me ha pasado y lo que queremos. Bien. ¿El socio quedó conforme? Orgulloso, orgulloso del tío. Quedó impecable. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. Me gustó mucho el concepto de que chicos con capacidades especiales o diferentes acompañan el proyecto. Sí, y dice la palabra jugando. Jugando. Eso no tiene precio. No, obviamente. Eso es algo que tiene un valor agregado sin lugar a dudas. Y acabamos de conocer el proyecto de Miguel Farías. Él llegó de Uspallata y nos presenta la producción de leña ecológica obtenida a través de la compactación de hojas secas. Un proyecto muy novedoso, inclusivo, muy original e innovador y sustentable. Vamos a ver qué decide el jurado en este caso. Y vos que estás en tu casa, animate, mandanos tu idea a tumejoridea.com.ar Y si querés conocer todos estos proyectos, tenés que entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque conoceremos el proyecto de Silvia Bobe, Arte y Juego. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Silvia Bobe. Arte y Juego. Es un emprendimiento personal, generado desde su estudio de investigación sobre arte y juego. En la tesis, en la licenciatura, un cuyo, FAD. Emprendimiento dedicado a la estimulación en artes y juegos. Toma como iniciativa el estímulo directo con objetos blandos policromados, distribuidos especialmente. Cumplen diversas funciones, pero fundamentalmente estimulan la sensorialidad. Con ellos se puede encastrar, tramar, tensionar, enhebrar, utilizar el cuerpo y el espacio o trabajar colectiva o individualmente. Están dirigidos a toda la familia, pero fundamentalmente a niños menores de 2 años hasta 12 años inclusive. También a personas con discapacidad. Le interesa mejorar la producción que permita ofrecer dentro y fuera de la provincia. Llegando a la mayor cantidad de personas, familias, instituciones posibles. Digamos, necesito este empujón para poder industrializar el proceso de construcción, hacer una serie, bajar los costos. Al comprar más material, yo bajaría los costos, me va a permitir acceder a más personas. Estos juegos están ya distribuidos en distintos lugares del país, en Buenos Aires, en Neuquén, en Mar del Plata, en varios jardines. Hay mucha aceptación. Lo que pasa es que, bueno, como al ser tan personalizado, yo al dar ese salto, la verdad que tendrían acceso a más personas. No solamente escuelas, pueden ser hasta juguetería, un rincón de espacio sensorial o instituciones de psicomotricidad. Los niños con discapacidad realmente es un material muy adaptable a ellos, muy amigable. Silvia, estás a punto de entrar. Contame cómo estás. Ay, fresca, como una lechuga. Vamos. Bueno, gracias. Hola. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. Bienvenida. Silvia, tenés 60 segundos para comentarnos de qué centrar tu vida. Bueno, los niños necesitan jugar. Ser creativos, recibir estímulos. Y, bueno, yo soy artista plástica y también me gusta jugar y hacer que los chicos encastren, jueguen, enebren, trabajen con el espacio. Bueno, ahí les tiro algo para que jueguen ustedes también. Bien. Eso. Este, uy, perdón. Este, son dispositivos blandos donde la idea es que ellos puedan trabajar con la familia, con ellos mismos. Tengo una empresa de servicios y productos donde diseño y comercializo los mismos. Y, más que nada, ahora estoy apuntando mucho al servicio, pero mi pata débil, digamos, sería la comercialización de los productos, que es un desafío. ¿Qué te parece? Sí. Me encanta tu proyecto. Es muy divertido, sí. Vos no los tirás, no los das y nosotros, que somos adultos y somos grandes, vemos otra cosa. Los niños ven un universo. Mucho más. También jugamos. Ven un universo. Sí, sí, sí. Te contamos que tenés 180 segundos para responder a las preguntas que te vamos a hacer referentes a todo lo que sea tu plan de negocio. Sí. Es lo que nos preocupa. Sí. Bien, bien, perfecto. Juli, a ver, estabas ahí hablando que te preocupa la comercialización. Hoy, ¿cómo lo estás vendiendo? Bueno. ¿Cómo lo estás comunicando? ¿Qué estás haciendo con esto? Bueno, como yo enfoco mucho lo que es el servicio, yo tengo una plaza blanda, no esta, sino productos míos personales. Estos juegos yo los vendo y, perdón, llevo a un evento y ahí me conocen y me preguntan, porque yo esto más que nada los vendo a jardines maternales. Ese es mi punto, ¿no? El tema mío es llegar a los jardines. Por ahora es como de boca en boca. Tengo una página de difusión, una página en internet y me llaman por ahí, pero más que nada es el contacto directo y ahí van surgiendo eventos y de ahí va saliendo el producto. Pero bueno, más que nada mi trabajo está enfocado en los jardines. Te definiste como una artista plástica. Sí. Pero yo te defino como una emprendedora. Y como emprendedora, ¿cómo soñás que podría crecer este proyecto? A lo grande. ¿Y hasta cuánto? Me gustaría que esté, no sé, esté en todos los jardines del país. Tal vez es muy ambicioso, pero... Jugueterías, ¿no? ¿Cadenas de jugueterías? Sí, lo que pasa es que los productos son agrarios. O sea, la gracia de este juego es la cantidad de módulos por repetición, básicamente. Entonces, apunta más a lo que es primera infancia, jardines, que ahora cada vez más las provincias tienen la creación de jardines, salitas de cuatro. Y los centros de psicomotricidad son imprescindibles, no sé, Noruega, el 80% de la escolarización es a través del juego. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Has pensado en lo que es clínicas, hospitales, centros de rehabilitación? Porque me parece que los niños, por sobre todo, pueden empezar a interactuar. Sí, sí, también. Sí, sí, esto lo tienen, incluso consultorios médicos también los han adquirido. Salas de espera, centros de psicomotricidad, sobre todo para discapacidad es muy bueno porque son sensoriales. Vos trabajás en castrar, enhebrar, tramar. Y trabaja mucho la familia, que es una parte de la vida que se ha perdido mucho esto de jugar con el padre, con el abuelo. Me preocupa en el negocio cómo llegás a la parte final, que es la concreción y la venta. Cómo llegás, no podés ir personalmente, tenés un equipo, tenés a alguien que te represente, que esté... Mira, yo, bueno, lo tengo a través de internet, me preguntan, me consultan, yo paso los presupuestos y de ahí empezamos la fabricación y la venta. Es muy personalizado, es muy artesanal y eso es lo que yo quiero cambiar, lograr una industrialización. O sea, que ustedes me acompañen en poder generar tal vez una compra de cierta cantidad de material para que yo pueda... Pero sí, es una pata débil en cuanto a cómo yo hago la venta. Para mí la mejor manera de vender es online, es generar un espacio de venta online que es mucho más directo de llegar a distintos puntos fuera de la provincia. Bueno, me encanta. Termino el tiempo de 180 segundos, pero la verdad, un potencial enorme. Y me encanta, me gusta mucho que empieces así, que pienses en generar impacto grande. Está bueno. Bueno. Encantable tu presentación. Sí, también. Muy buena. Bueno, te devolvemos. Muchas gracias. 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 Silvia, acabás de salir de estar en el jurado. ¿Cómo te fue? Yo creo que bien. Me parece que jugamos un rato y eso estuvo bueno. Y vale eso ya. Con eso estoy conforme. Bueno. Muy original que lo hayas hecho jugar en el jurado. Sí, sí, de eso se trata. En la vida hay que ponerle juego, alegría y nada, de lo demás que fluya. Bien. Mucha suerte. Bueno, gracias. Me encantó su presentación. De verdad es una emprendedora. Me preocupa... Sí, cómo te abre. ¿Cómo vende? Y me parece que tiene que hacerlo a través de cadenas. Vos siempre me enseñás eso, Julián. Tiene que hacerlo a lo grande porque tiene un producto que puede hacerlo grande. Sí, claro. Encontrar un packaging, encontrar... Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Sí, me parece que ahí está el gran desafío que tiene, que se va a encontrar. Lograr un canal de comercialización para el producto y que no esté acotado a los jardines que ya mencionaba. Esto es para pensar en grande. Sí, gracias. Veamos cómo le fue en el próximo bloque y vos, anímate y mandanos tu mail a tumejoridea.com.ar Si querés conocer los proyectos, ya sabés cómo tenés que hacer, entrás a nuestra página www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque sabremos quién ganó y quién es el cuarto finalista de este programa. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Los dos participantes del día de hoy tendrán la oportunidad de responder preguntas al jurado. Y sabremos quién se gana su lugar en la final en minutitos nada más. Si Miguel Farías o Silvia Bove. Bueno, ha llegado el momento de la devolución. Y desde Dalos, los felicito a ambos. Bueno, muchas gracias. Silvia, Miguel, felicitaciones. Miguel, una pregunta muy cortita. Vos hablabas del rendimiento que tenían 3 pesos, que era el valor por kilo, ¿no es cierto? Sí. Más o menos los cálculos que habíamos hecho recién era que es muy parecido al valor de la garrafa. Sí. ¿Cómo podés generar una diferencia para que la gente que no tiene la posibilidad de comprar una garrafa pueda usar tu producto? Lo que pasa es que si nosotros tenemos que conseguir una garrafa en un payata es bastante complicado. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Va a cortar los árboles, saca la jarilla, quema lo que no tendría, hace lo que no tendría que hacer. Y nosotros tratamos de proteger el medio ambiente. Es decir, a precios iguales. Muy bueno. Está genial. Bien, buena respuesta. Bueno, en serio, muchas gracias. Mi puntaje para vos es un... Miguel, mi puntaje para vos es muy bueno porque le puse un puntito más por el tema de la inclusividad, ¿sí? Miguel, felicitaciones y este es mi puntaje para vos. El puntaje total es 23 puntos. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Silvia. Sí. Muy bueno. Bueno. Muy lindo también, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta, me encanta. Como dijo también Silvia, que hueles, que juegues, que seas así, tan extrovertida para tu presentación. Bueno, gracias. Mi puntaje para vos es un... Yo tengo una consulta para hacerte vinculada al material que estás utilizando y cómo es la confección. Sí. Qué tiempo te lleva. Así, muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Sí, sí. Los materiales son de telas de poliéster, son deportivas y rellenos, todo es nacional, nada es importado. Bien. Y la fabricación se hace con un taller pequeño y sí, demanda unos 10, 15 días más o menos de elaboración. Bueno, tenés que pensar cómo mejorar esa performance. Claro. Mi puntaje para vos es... Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. A mí me pareció muy interesante y más que nada apuntar mucho a los chicos. Eso me gustó mucho. Así que... El puntaje entonces para Silvia es 19 puntos. Muy bien, Silvia. Muy bien. A seguir, a seguir en este camino. Entonces, el ganador es Miguel. Felicitaciones, Miguel. Felicidades. Muchísimas gracias, Miguel. Con mi respeto. Muy bien, Miguel. Gracias. Gracias. Y llegamos al final de este programa. Miguel Farías, llegado desde Uspallata, fue el finalista y ganador del día de hoy con su proyecto de leña ecológica. Si vos estás en tu casa y querés conocer todos los proyectos que han sido difundidos y promocionados por el 7, tenés que hacerlo a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Y recordar también que estamos en Radio Niwil de lunes a viernes a las 13.30 con la voz de Ana Clara Pronoto. Así es que ya sabés, animate que estás en tu casa. ¿Tenés una idea, un sueño? Claro, mandá un mail a tumejoridea.radionewil.com.ar Yo agradezco, como siempre, a Cassandra que me viste en Tu Mejor Idea. Podés conocer las sucursales a través de Facebook. Y nos vemos. Me despido el próximo domingo a las 20.30 por Canal 7 en Tu Mejor Idea. Chao. De esta manera, llegamos al final. Próximo domingo, 20.30 horas. Tu Mejor Idea. Acá, en El Siete. ¡Siete. Próximo domingo, 20.30 horas. Gracias por ver el video.